Amiga, Domelipa, Domelipa Con su gas Con su gas Con su gas Ciego de mierda ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Amiga Enferme mierda Cielo de Trabajo Música Música Oyyy Chuec Jejeje Oyyy Cabece Condón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oyyy cada rato acabas a tu Eres un grandisimo estupido ¡Felpudini! ¡Causa! ¡Causa! ¡Ay, a los tiempos! ¡Causa! ¿Qué haces ahí, huevón? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, ¿cómo estás? ¡Oh, si eres de la sierra, huevón! ¿Por qué hablas inglés? ¿Ando, ¿estás hablando inglés? ¿Estás hablando inglés? Acá dice Perú, mierda. Acá dice Perú, dice... ¿Cuál pita inglés? ¿Quien es pita inglés? Te meteré mi pipi-linglish p. ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Oh, y otra vez tu causa! Cada rato sales ya... Ese es el hombre sombra. El hombre sombra. ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Hija! ¿Qué haces ahí? ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¿Qué he hecho? ¡Es porque soy negro! ¡Oh, qué chucha me pones tu dron! ¡Oh, chivolo tarao! ¡Mira! ¡Te muestro mi placa, pe! ¡Qué chucha vas a saber, pe! ¡Idiote mierda! ¡Te muestro mi arma también, pe! ¡Payaso! ¡Oye, con ese dron yo vigilo a tu vieja galata! ¡Cuidado! ¡Amiga! ¡Domelipa! 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 Amiga, ¿tú no eras Domelipa de la TikToker? ¡Hoy! ¡No hay Dumbo! ¡Jajaja! 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 ¡Woo! ¡Hola! ¡Amiga, yo te conozco! Amiga, tú no eres la de Facebook. Amiga, María, ¿qué haces acá? ¿Qué? Es el Juan, ese es el Juan. Amiga, tú no eres del Facebook, yo te tengo agregado. ¿No? ¡Sí, amiga, busca ahí! Este, yo me hago llamar Faraón Love Shady. Me voy a buscar. Amiga, ¿cómo te llamas? ¡Gracias por compartir! ¡Gracias por compartir! ¡Gracias por compartir! ¡Se ganaron la piscina! ¡Amiga! ¡Hoy! ¡Bú! ¡Gracias por compartir! ¡Amiga, doctor! Ríete, P. Cocata, hija, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eres streamer? ¿Ah? ¿Eres streamer? ¿Ah? Ah, que quiero... Ah, si soy streamer? ¡Ah! No, si eres su primo, dice. A. Ella se lo come a su streamer. ¡Jajaja! ¿Qué hablas hoy enfermo de mierda? Amiga. ¡Qué rayos! ¡Habla fuerte, P. No te escucho! Se rabia tu amigo Ah, es hombre, dice Soy vato, tengo rato marcial Soy vato ¿Eres vato, amiga? Amiga azuta, sin huevadas Por favor, amiga, déjate de huevo Ya la va a salir Cambia, huevo Cambia, cambia Hazle la de la mongola Ahí está, otra vez voy Otra vez voy Otra vez voy Otra vez Otra vez Otra vez Una hora después Hoy, mongol Oh, cosa, véndeme una pastilla, pe Hoy, trabaja, mierda ¿Qué haces ahí hoy? Ponte a trabajar, oh, va, hue, mierda Pícaro Oye, vuelta, vuelta la gema Esa es la de hace rato Me dio risa la gema Hablaba como Estaba miedo yo Así que me van a soy, daba vergüenza ajena Hola Hola Amiga, ¿tú eres del Facebook? ¿Qué es Facebook? Yo te tengo agregado en el Facebook Sí, yo te conozco, amiga Saludos a tu prima Dile que yo voy a ir a su casa ¿Tú no eres Mariana? Sí Juana Jacinta, Jacinta Anacleta ¿Cómo te llamas? Rafaela ¿De dónde eres Rafaela? De mi casa De mi casa, soy de mi casa Quédate ahí, hija Ya no salgas de nunca Ya conozco a tu viejo, concha de tu madre O matar, concha de tu madre En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Quién será ese huevo? ¿Quién se saca del Facebook? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Amiga Ya tengo hambre ya ¿Cómo va a ser? ¿Ya cocinaste ya? Jodido 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 amiga por favor ya tengo hambre y ahorita llego a la jato tiene que tener un plato servido y mucha huevada pero cocina lo antes que se vuelve después llega un hoy en día no hay pollo amiga por favor no estoy haciendo chiste por favor amiga amiga por favor este ya mi plato de comida calientito quiero con pollo parte de pecho una hora después otra vez ustedes y por favor vayan a cocinar cada rato yo lo juanito causa otra no son otras personas y hija hoy amiga estoy acá con para un lado shady ra no estamos en vivo no estamos un amiga este me gusta tu me gusta me gusta tu peluche del fondo pero hablen pe enfermas hable nuestro internet este de la nasa tu internet está con gripe amiga por la hueva es por favor que solo 50 mil personas no están viendo puta amiga no tenemos audio dice no quiero que te pase un poco de pobreza amigas somos pobres nosotros no quieres que te pasemos más nuestra pobreza no estamos cansados de ser tan tan pobre amigas o la otra vez o otra vez yo la es de rato pero que ha pasado oye otra vez oye cada rato tu placa por este la voy a buscar Algo anda mal Otra vez Torejón de mi Otra vez Tú cada rato apareces Y tienes otra cosa que hacer Cuéntame Dime algo Pero si no me escuchas Cuéntanos un chiste Para quedarnos un ratito Un chiste amigo Un chiste No sé chistes Cántanos algo No sé cantar Y que chupcha sabes ¿Qué me dice? ¿Otra vez tú? ¿Sanda? Hoy tú otra vez Cada rato ¿Tú no eres Jorge el Curioso? ¿Cada rato? Cada rato aparece Causa mucha huevada Consigues otra aplicación Otro programa para la firme Cada rato aparece Ya me llegas al pipil y a la firme ¿Tú eres el dueño de Facebook? Yes ¿Eres gay? Sí ¿Eres gay? Sí 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 de video Sígueme en Instagram Me buscas como BruceBajasOficial Me encuentras Me da seguir Pones activar notificaciones Aplicar Aplicar Y a la mierda Aplicar